Va a haber pequeños festivales en cada una de las colonias del municipio. Mira, se van a hacer festivales en todas las colonias de Boca del Río. Estamos hablando de más de 33 eventos. Iniciarán a partir del día jueves y concluirán el día sábado. Muy probablemente el domingo también haya uno. No queremos hacer un evento masivo, sino más bien queremos que sean eventos muy focalizados. Tenemos plan de entregar poco más de 20 mil juguetes para el mismo número de pequeños.